¡Buen día, Ruth! ¿Cómo estás? ¡Ruta Alcalá! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Y me siento aquí! ¿Cómo están? ¿Qué tal, qué tal? Ese meme perrón, estoy... Sí, déjame decirte, déjame decirte, qué felicidad, de verdad me sorprendió. ¡Ay, me hacía un opinimba verte acá con tu hijo! ¿Viste qué lindo? ¡Emoción! ¿Te imaginas haciendo algo con tu hija, con tu hijo? Sí, todos los días. No, de grande, de grande, ojalá, sueño. ¿Quién es la madre que nos sueña tener un hijo tan hermoso, exitoso también y trabajar al lado de tu hijo es lo más. Exacto. En serio. Aparte de un capísimo, siempre le encuentro a él, solemos juntarnos ahí para cenar en un lugar y... Yo sé, tiene una amiga en común. Ruth Alcara. Por fin, por fin se dio. Se ahorraste en la página y dijiste, no me voy a ningún medio, yo no hablo más de mi vida, ya nada, no sé cuánto te pagaron para que vengas, porque no me informaron sobre eso, pero tenerte aquí es un placer. Escucharte a vos siempre es genial, nos divertís, aprendemos, porque vos no tenés pelo en la lengua de decir las cosas como son y eso es lo que de repente te da, hace esa diferencia entre las demás, que siempre están cuidando, están teniendo una vida falsa, una vida falsa, oculta, mientras vos sos así y siempre fuiste así. Sin filtro, siempre. No sé si anteriormente además era el tema de la polémica, pertenecer a la farándula en Paraguay, es la verdad que, te puedo decir, es lamentable. Es lamentable porque solamente con polémica una persona en mi momento, en aquel momento que yo pertenecía realmente, porque hoy día está, como decirte, ya no tiene filtro, está cada vez peor, por suerte yo ya me salí. Hoy día ya vieron lo que pasó con todos los periodistas, con los políticos, o sea, ya están embarrando a todos. Antes éramos las modelos, nomás las que éramos, las que teníamos problemas, las que nos íbamos a la tele y nos grabábamos agua, nos pegábamos. Y hacer ese tipo de polémica realmente vendía muchísimo. Hoy día, pasaron tantos años, a mí me da vergüenza ajena. Ya se considera como valle incluso, ¿verdad Ruth? Además de valle es... Dice que ya no son los mismos televidentes de antes. Yo me voy al supermercado y me encuentra Ña Ramona, Ña María. Ay, ¿por qué no está mal en la tele? Yo cuando veía ahí, tío, también como le iba a pegar a Carmiña, siempre se identificaban con mi famosa. La señora del barrio, cuando te tientan o te intimidan, le contestan, salen y le retrucan. Entonces, la señora siempre se sentían identificadas conmigo. Yo estaba mucho tiempo en los programas diferentes, programas de televisión. Y siempre la gente, tipo Ruth, es polémica. Voy a pelearme con ella, le voy a atacar, le voy a dar ahí en su talón de aquí, le voy a decir lo que a ella, de repente le va a incomodar, le va a doler, como para resurgir. Siempre era ese mi problema con las chicas. ¿Qué se colgaban? No, es que se colgaban por cierto tipo, querían discutir, querían pelear, porque después ya le llamaba a todo el mundo para hacerle nota a otra entrevista, y por qué, ¿qué pasó con Ruth? Y vos le dijiste, y ella te dijo, y así. O sea, yo era como decirle, la Moria Kazan de Argentina, que todas se colgaban como para que después resurjan y se hablen de ella. Y yo como siempre no tenía pelos en la lengua. La Moria Kazan. La Moria Kazan. ¿Qué dolla eso? No, pero me considero, Moria Kazan siempre fue una mujer que a todas, como de esas, deja de colgarte mis tetas y les retrucaba siempre todas las polémicas que le tiraban. ¿Era un personaje o vos sos así? No, yo soy así. O tal vez yo era así. Por eso te digo, hoy día los televidentes ya son mis hijos, por ejemplo. Claro. Mi hijo ve, mi hijo tiene seis años, pero te habla como si fuera una persona de 12, 13. Y mi nena Sofía, por ejemplo, como te digo, yo hacía esas polémicas. Hoy día yo veo y, mamá, qué pelada. Ahí está. Mamá, qué pelada. Porque en su colegio ya los chicos ya no son. Antes fue no había eso. Antes ya chiquitita nadie ni veía la tele. Por eso hoy día me dicen, mamá, qué pelada lo que hizo esta fulana. Mamá, ¿viste lo que pasó con? Qué pelada. Todavía qué pelada. Pero de hecho vos también. qué pelada, sí. Pero de hecho yo también llamo usted. Ya me voy a hacer como las otras también. Me encanta. Yo era mis tangas, pero ella soy periodista buena que le doblan. Lo que pasa es que son todas falsas. Porque nosotras no conocemos Ruth en el ambiente. Y ahora, no, yo, las falsas familias. Yo nunca estudié, pero al final estudié. no sé. Y uno, de verdad, antes, yo de mi casa hoy, en mi rol de empresaria, trabajo todos los días en las redes sociales. Y uno se entera de cada cosa que decía, híjole, ella era así, no, en serio, no, era su hija. ¿Cómo pudo ser? O sea, tantas cosas que uno se entera, ¿entendés? O sea, y se fue con el marido de fulana. Y todo salta. Claro, todo salta. Entonces, uno de verdad. Pero ahora, cállate, no cuentes nada porque es fulana, no se puede hablar mal de ella, cállate. Y hay una cuenta que te hacen blindar. Hay mucha gente que tapa, pero como decimos, conocemos entre todas. Nosotros sabemos muy bien quiénes son y de dónde vienen. Sí, pero o sea, es que hay una cosa que dice, no solamente dentro de la frase, en la Biblia lo está escrito, no, un secreto mucho tiempo no puede ser guardado. O sea, siempre la verdad sale a la luz. Una persona puede ocultar y puede mentir un cierto tiempo, pero después creo que es como ley de vida. Todo salta, o sea, como sea, si vos sos famosa, de repente siempre salta la noticia de la fulana que era mentira o la mengana que le engañó a su marido, o las peleas entre, como veo siempre que pasa entre fulana y fulana que a veces se odiaban siempre. ¿Qué pasa todavía? ¿Qué pasa todavía? Te miro Ruth y sos otra persona. ¿Sabes qué? No, yo digo que no es otra persona. Madurar sería la palabra. Pero tardaste para madurar. Pero ya maduré. A veces me siento orgullosa, porque nosotros las mujeres maduramos antes que los hombres, por ejemplo. Los hombres son diferentes, en el sentido que siempre, pero si están ahí 50 años, todavía están en la boludez. Yo hoy casi, tengo 38 años, y, híjole, ahora, esto ya viene hace 5 años atrás. O sea, estoy hace 5 años ya en otra etapa. Te arrepentí de algo. Háblame de esa etapa, cuando nosotros conocimos a la Ruth. La Ruth polémica. Sí, claro que sí. Claro que sí. No puedo borrar mi pasado, pero, ¿qué no volverías a hacer? Tiempo, si hubiera la oportunidad de retroceder, con la edad que tengo hoy, la cabeza que tengo hoy, hubiese evitado muchos acanazos, ¿cómo se dice? Porque no solamente esas polémicas que yo he tenido en televisión, en mi ira, de repente, mi carácter temperamental, que no dejaba que nadie me ofenda sin razón, o tipo, yo hice cosas de las cuales hoy digo, híjole, vos también hiciste cosas peores que yo. ¿Quién sos vos para venir a juzgarme? Para juzgarme. Ahora ya retrucas. Entonces, si yo hubiese tenido el pensamiento que tengo hoy, hubiese evitado muchos problemas judiciales. ¿Cuántos tuviste? ¿Y por qué? Así repaso rápido. Dos problemas judiciales así grandes, que fue con Blanca Cabrera y Larisa Riquelme, una pelea así mal, que con Larisa terminé al final, pero por el problema judicial que tuve con Blanca, ya pasó a mayores, porque ya fue estragos ya de onda juez, fiscal. Creo que tenemos imágenes, señor director, a ver qué pasó esa vez y por qué. ¿Qué pasó esa vez y por qué? La pelea. Ay, ay, ay. Vos andás contando, vos andás contando qué pasaba, porque sin audio. Ah, ¿así luego? Sí, eso fue, creo que fue la súper gran polémica. No te puedo creer, pelea de verdad. Pero no es armado, porque hay cosas que son armadas. No, 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 esa pelea no. Yo, por ese, bueno, por el problema que había tenido con ella, fue mi primera separación, fue mi primer divorcio. Yo me había separado. ¿Por eso? Y sí, por algo que yo había descubierto, una infidelidad que yo había descubierto de mi marido, de mi ex marido en una despedida de soltera, soltero, que él bueno fue, y cayó en tentación. Entonces yo, ella era mi amiga, era, éramos conocida del ambiente. Y nada, ¿Y con Larisa cuál fue el problema? Y con Larisa fue, es que en tantos programas de televisión que estuvimos, programas de modelos, me acuerdo, Mundo Modelos, ¿Ago de la cucaracha? ¿Ese fue el problema? No, tres o cuatro, tres o cuatro programas, ay, qué lindo mi vestido. Tres o cuatro programas que competimos, Larisa, cuando empezábamos recién a hacer modelo con Agustín Genovez, era el productor, hizo, Playa Beat se llamaba el programa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la pelea? Ay, Larisa, no, yo, yo ya, ya estábamos en los estados finales del programa, donde yo escuché una conversación, donde decían que Larisa era la ganadora. Ah, ya estaba, era más o menos así, ¿verdad? Pero al final pensé que no fue así, porque ella ganó, no recuerdo, pero yo hice la polémica y dije, bueno, yo me retiro el programa porque yo ya sé que Larisa va a ganar. Y ahí empezó el problema. Era un problema, un problema, un problema, perdón, de chisme, de pasillo, pero ya se llevó a todos los programas de televisión y empezamos a sacarnos todos nuestros trapos sucios, cuando eso de pendeja. ¿Cuántas etapas tiene tu vida? Ruth, la, porque tuviste problemas, estuviste presa y todo, Ruth. Y es lo que te digo, con Larisa Riquel me llegué a solucionar, porque ella me mandó por... No, no, así de, tomamos un café, me dijo... ¿Y esto con Marley? Ah, con Marley, ay Dios mío. ¿Qué pasó con Marley? No, con Marley terminó la amistad, terminó la amistad con ella, fuimos amigas, fuimos mejores amigas durante 15 años, y de verdad que pasamos muchas cosas buenas y de verdad que pasamos muchas cosas buenas, pero nuestra amistad cambió totalmente cuando ella se casó, ella se casó con... ¿Por qué le prohibieron hablar contigo cuando se casó? No, 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 no prohibieron hablar conmigo, pero cambió muchas cosas, y yo como amiga, como amiga, así tipo, yo era su café, dormía con ella, íbamos, de repente me empezó... ¿Pues no sabes muchas cosas y sabes muchas cosas de ella? Pero no, pero no cosas malas, no cosas malas, vivimos muchas cosas, pasé muchas relaciones con ella, tuvo, durante nuestra amistad tuvo, tres novios, tres novios que, que yo la apoyé siempre, y después ya se casó, obviamente, ella también compartió muchas cosas conmigo, pero siempre quiero aclarar, no, cosas malas, nunca, Marley es una mujer, para mí, durante mi amistad con ella, una mujer intachable, que nunca hizo cosas raras, es más, yo era la que hacía cosas raras, en el sentido de que, me ponía, yo me voy a bailar, ella ni toma ni fuma, por ejemplo, pero sí, como amiga, un día me senté, y le dije por WhatsApp, no fue en persona, pero le dije, no me gusta tu nueva, tu nueva imagen, tu nuevo comportamiento, quieres enigrar, quieres alejarte de nosotras, porque un tiempo, puso así como que, yo ya no puedo más ahora, entonces ya fueron, Blanca, Larisa, Marley, pero con Marley no tuve problema judicial, con ella fue un problema de, y tus separaciones, siempre son muy tormentosas, no, una gran separación, una gran separación, después con mi, con mi esposo actual, sí tuvimos también problemas, me separé un año, y vos te arrepentiste, por haber publicado tantas cosas, en la sociedad, claro, es lo que te digo, si yo tuviese hoy, lamentablemente, hoy sí me llego a separar, hoy estoy nueve años de relación, obviamente, vos sabes que ningún matrimonio es fácil, y estoy aquí en la lucha, por decir eso, pero hoy, si yo me separo, no creo que contaría en el momento, se armó un escándalo, con el tema, de que dicen que, las modelos, son todas drogadictas, ay no, en serio, o sea, una le dice a la otra droga, y que esto y que lo otro, es cierto, corre droga, en el mundo del modelaje, en el modelaje, ahora yo no sé, creo que ya no existen ahorita, ok, hoy ya no existe el modelaje, hoy estamos chicas, que pertenecíamos, a la farándula, y que todavía, se sigue hablando, de nosotras, yo le agradezco mucho, a toda la prensa, le agradezco a tu producción, que me invita, hay adicciones, antes cuando estaba yo en el mundo, obviamente yo pasé por esa situación, yo estuve, yo tuve roces con, con los vicios, gracias a Dios, y a la vida, y a todos los, a todos los milagros, yo dije basta, además de salir del mundo, de la farándula, que era un mundo, muy vidrioso, y muy vicioso, es más, la gente que es talones, en ese tiempo, vos sabés que tú eras discotecas, es importante, y decir, porque hay muchas mamás, que están pasando por esto, dicen, ¿cómo le saco? Esto no se sale, decile que se sale, claro, claro que sí, pero, a mí muchas, muchas mamás, muchas seguidoras, me escriben, y me preguntan, ¿cómo hiciste, para sobresalir, sobrellevar todo eso? De verdad, yo no tengo, yo tuve dos grandes motivos, que fueron mis hijos, mis hijos, fueron los que, como decirme, además, estaban en una etapa de pendejada, de hacer pendejadas, como te digo, los años, y la responsabilidad, el amor que le tengo a mis hijos, dije, esto no es para mí, ni el modelaje, porque ya no soy una chica, sin compromiso, tengo dos hijos, están creciendo, ni los vicios, ni siquiera tomar, fumar, ni salir a farrear, todo tiene su momento, Norita, todo tiene su momento. estoy contenta, exitosa, empresaria, te sigo. Te quiero invitar, para algo fabuloso, no hay problema, aparte, quiero contarles, se viene algo muy grande, aquí en la zona de Villamorra, y te voy a estar invitando, además, voy a festejar, Dios mediante siempre, si todo está bien, voy a festejar mi cumpleaños, me gustaría que estén ahí, claro que sí, brindando, y vamos a estar inaugurando algo, que les voy a contar después. Ruth Alcaraz, con nuevos proyectos, nuevas empresas, por aquí, por esta zona cara, ay, qué nivel. Ruth Alcaraz, gracias por la presencia, fantástica, divina, y que sigan los éxitos. Sí, quiero mostrar mi outfit, por favor, by Ruth Alcaraz. Agáchate un chiquitito, para que te quedaste sin cabeza ahí. Ahí me quedé. Ahí está. Perdón, ahí estoy. Ahí está, Ruth Alcaraz. Les espero siempre, diseño by Ruth Alcaraz, como siempre, hace más de 12 años que estamos, salí de la farándula, y ahora soy diseñadora, empresaria, siempre les invito a todas las mamis, a todas las mujeres que están en la casa, y le vengan ahorita a Rodríguez, vayan a mi tienda, y muy pronto acá en Villamorra. ¡Epa! Muchas gracias, Ruth Alcaraz.